Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el galón Que te brindaba el amor y la paz Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Si tu amor no vive Gracias por ver el video Es la historia de amor No hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento y el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no vivirá 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 Gracias.